¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Y si están viendo este video, quiere decir que el segundo canal ya está disponible. Sin embargo, quiero aclarar y contarles el por qué fue que abrí un segundo canal. Y para esto les contaré de una manera muy resumida cómo es que funciona YouTube. Para nada es un secreto que mi canal se ha convertido básicamente en 90% Grounded, 10% guías de otros videojuegos. Lo que quiere decir que muchos de ustedes están acá es precisamente por eso, por Grounded. Si llegase a subir otro tipo de contenido, muy probablemente no lo van a ver. Con lo cual YouTube dejaría de recomendar mis videos y simplemente estaría matando mi canal. Y esa básicamente sería la razón principal muy 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 resumida. Sin embargo, lo que sí planeo hacer es traer más guías de otros videojuegos. Claramente centrándome en todo lo que sean juegos de supervivencia, RPG y bueno, lo que se cruce por ahí. Pero siempre este canal se mantendrá como guías de videojuegos. Y es aquí cuando entra al canal secundario. Ahora, una vez habiendo aclarado este primer punto, vamos con el segundo. ¿De qué va a tratar realmente el segundo canal? Y bueno, la dinámica del segundo canal será muy muy sencilla. Cada vez que tengo un nuevo juego de supervivencia o RPG, lo estaré trayendo en directo a ese canal. Así todos en la comunidad podremos estar viendo sus mecánicas, de qué trata, si es interesante, si no. Y después de todo eso, les traería una reseña completamente editada, con mi narración, contada a mi manera y con zorritos obviamente. Sin embargo, la idea del segundo canal no es que se quede simplemente en reseñar juegos, subir videos y listo. No, ya que dependiendo del apoyo que tenga ese video en concreto, subiré guías de ese juego al canal principal. Y también, por otro lado, sería hacer una especie de serie, por decirlo de alguna manera, en ese canal secundario de ese juego en específico. Así que en resumen, el canal secundario serán directos probando nuevos juegos de supervivencia o RPGs, trayendo las reseñas en video editadas y bien narradas de ese juego. Y dependiendo del apoyo que tenga dicho video, pues traeremos una serie completa pasándonos el juego. Bueno, y aparte de pasarlo, también traeríamos las guías de ese juego al canal principal. Sin embargo, todavía no se acaba el video. Y es que también tengo un canal en la plataforma morada que lo pondré... Acá. En ese canal de la plataforma morada también estaré haciendo directos, pero nada de juegos de supervivencia ni de RPGs. Básicamente estaré trayendo cualquier otro tipo de juegos que ustedes tal vez me recomienden o que yo encuentre por ahí interesantes para mostrarles. Pero como les digo, nada de supervivencia, nada de RPG, algo totalmente diferente en el canal de la plataforma morada. Y para terminar, una sola aclaración. El canal principal se va a mantener con Grounded. Voy a traer ese otro tipo de guías, pero claramente Grounded ya se comió el canal, no puedo hacer nada contra eso. Y tampoco es que me moleste realmente porque Grounded me gusta mucho. Así que vendrán más guías de Grounded, esperemos realmente que lleguen más actualizaciones. Y eso es todo por ahora lo que les tenía que contar. Gente, muchas gracias por estar aquí en este video. Esto ya no está guionizado ni nada. Así que gracias por todo el apoyo. Todas las redes sociales, los canales que tengo, absolutamente todos mis contactos estarán en el comentario fijado de este video. Así que por favor, léanlo. Ahí estarán los links al canal principal, a otro canal que tengo que es algo más geek, por decirlo así, de mi ciudad. Y pues todo lo que les digo de las redes estarán ahí. No se olviden del comentario fijado. Y eso sería todo ahora sí. Nos vemos y espero que me apoyen en esta nueva etapa del canal. Y ya veremos cómo resulta esto. Yo fui La Zorra y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto.